¡Hola a todos! Bueno, el vídeo de hoy va a ser un reto que se me propuso hace muchísimo tiempo que es un maquillaje solamente con productos de NARS Realmente, y os soy sincera, no puede ser 100% con productos de NARS porque ni tengo todas las brochas de NARS que me gustaría para maquillarme ni todos los pasos que lleva un maquillaje de NARS pero bueno, supliré las cosas que no tengo por otras pero así como en conjunto va a ser todo con productos de NARS y espero que os guste Bueno, el rostro ya lo tengo hidratado, obviamente no es con productos de NARS Voy a pasar a la aplicación de la base y voy a utilizar el iluminador de Organs y la base Ser Glow en el tono Santa Fe que es el tono que utilizo yo lo mezclo un poquito me han dicho que hay un dispensador para esta base y que algunas sufrís cuando me veis hacer así yo no lo sabía así que lo compraré porque sí, a veces pierdo mucho producto con esto no sabía que existía y mezclo un poquito de base con un poquito de iluminador lo voy a aplicar con la brocha Buffing Brush de Real Techniques lo mezclo todo bien en la mano y empiezo como siempre desde el centro hacia el exterior aquí es donde pongo la mayor cantidad de base de maquillaje a veces no sé hablar y esta brocha pues me gusta mucho porque pule mucho la base de maquillaje mezclo con el iluminador porque le da un subtono un poquito rosado esta base, el tono Santa Fe es más bien amarillita que a mí me encanta pero le da un subtono y una jugosidad a la piel que también es una base muy mate por eso lo hago pero es como muy natural no es que saque brillo ni que se vea aquí súper brillante así que la mezcla de estos dos productos me parece una combinación perfecta y si tenéis la oportunidad siempre os digo que lo probéis porque es una pasada bueno, para las correcciones de las ojeritas no tengo ningún corrector de NARS así que voy a utilizar el Mineral Ice Concealer de MAC y mi tono es el NW20 y para aplicarlo voy a utilizar la brocha 140 de Mecha Forever que es esta maravilla que es que es una maravilla aplico los puntos de luz si tengo aquí la oscuridad pues justo por debajo y a toquecitos lo voy difuminando bien y lo voy difuminando hacia la zona de la oscuridad para que no haya un corte ahí blanco con plan mapache y a circulitos lo termino de difuminar todo podéis pasar por el párpado móvil si queréis yo lo hago después pondremos prebase pero bueno yo lo hago por toda esa zona de esa manera y entonces ilumina mucho y ya no se nota tampoco tanto la ojera pero tampoco se nota ahí un rayo de blanco eso queda muy mal para matizar el rostro y la zona de la ojera voy a empezar con la zona de la ojera este pincel en particular es como que no reabsorbe nada de producto o sea que así no se queda manchado así que en un papelito lo limpio un poquito para quitar el poquito exceso de grasa que le pueda haber quedado del contorno y paso a matizar tampoco tengo polvos de Nars es que no puedo hacer el reto este completo es imposible así que voy a utilizar los polvos HD de Meca Forever y con el mismo pincelito me matizo la ojera igual primero a toquecitos con un poquito de polvo y después ya pequeños circulitos cuando matizéis nunca hagáis directamente con el polvo esto porque lo que vais a hacer es llevaros todo el trabajo que habéis realizado anteriormente entonces primero toquecitos y después ya vais difuminando todo el resto ahora paso al rostro y utilizo la brocha 128 de Make Up For Ever que es esta de aquí igual a toquecitos y después ya difuminamos bien, paso al maquillaje de los ojos utilizo la pregase de párpados de Nars aplico una pequeña cantidad en la mano y lo doy por todo el párpado igualmente casi todo es así primero toquecitos y después ya estiramos bien todo el producto por todo el párpado para que no queden cortes porque si solamente llegamos hasta esta zona de aquí con la pregase de párpados luego ahí nos queda un corte tiene que estar por todo el párpado bien y para maquillar los ojos voy a estrenar la paleta de Guy Burdine esta de aquí que bueno lo que es la cajita sería esta que bueno yo sabéis que como grabo los vídeos y luego suben mucho tiempo después porque tengo muchos vídeos pues ahora mismo es la colección que hay en Nars pero a lo mejor cuando suba este vídeo pues hay otra porque a lo mejor este vídeo ya sube en navidad es muy probable de hecho así que bueno pues es esta paleta que me encanta me parece súper básica me parece súper cómoda os voy a enseñar que viene con un gloss que si no me equivoco es el el deep through y viene con estas tres sombras que a mí me parecen súper básicas para realizar un montón de maquillajes incluso un ahumado y demás y después se levanta la tapita y aquí tenemos dos coloretes que igualmente es no sé si es el deep through también es que como lo acabo de adquirir no me lo he estudiado efectivamente es el deep through también igual que el gloss y viene con los laguna para contornear así que creo que es una paleta como que está súper completa en sí misma así que la voy a utilizar para mi maquillaje de ojos madre mía me veo 80 veces entre el espejo veis aquí me maquillo yo ahí miro para ver que se enfocan las cosas todo eso no hay nada más pues voy a realizar una especie de ahumadito digo una especie porque pienso va a quedar suave pero nada luego siempre me paso un poco y voy a utilizar estas tres sombras de la paleta voy a empezar con el oscurito después difuminaré con el marroncito y por último iluminaré con el más clarito como tampoco tengo brochas venas tengo un par pero justo para esto no me gustan esta a lo mejor sí que la uso la número 3 que esta me venía en una paletita pero para aplicar digamos así el negro que voy a aplicar en un principio voy a utilizar la 239 de MAC comienzo con la sombra negra como os he dicho y comiendo aplicando toda la cantidad de producto justo en el centro del párpado móvil subiendo un poquito hacia arriba sin pasarme de digamos del pliegue bueno me encanta esta sombra negra me parece súper intensa no la conocía creo que es la sombra Pandora de todas formas os haré una pequeña reseña cuando suba este vídeo en el blog que lo tendréis en la caja de información y ahí os pondré más información de la paleta bueno pues veo que es así como dos triangulitos y ahora con el pincel número 3 de Nars lo que hago es sacar hacia afuera el difuminado de ese triangulito y hacia el interior si veo que hay alguna zona que le falta un poquito de intensidad pues repaso con el pincel que he utilizado antes este lo he utilizado limpio simplemente difumin un poco ahora voy a coger la sombra marrón con este mismo pincel y voy a repasar justo por encima de donde he dejado el negro haciendo la misma forma justo así alrededor y vuelvo a difuminarlo todo bien que no queden cortes y ahora sin mojar el pincel ni nada me meto justo en la cuenca y empiezo a subir un poquito la muada como veis lo hago con el pincel en plano no así en lanchito sino en plano para que me entre bien en la cuenca y voy a volver a añadir un poquito más de intensidad con el marrón justo por encima ahí en mi cuenca y de nuevo vuelvo a difuminar y ahora sí pongo el pincel en esta posición y sigo difuminando pero no me subo mucho esto a mí me gusta más hacerlo por ejemplo con la 217 de MAC pero bueno estoy ahí luchando con esta brocha para hacerlo con una de NARS ya que todo el look es de NARS pero me gusta mucho más con la otra que lo sepáis voy a repasar un poquito la intensidad del y negro otra vez que al difuminar siempre se pierde un poco y ahora que ya lo tengo todo un poco más difuminado también me es más fácil potenciarlo y vuelvo a difuminar aplico un poquito del clarito justo debajo de la ceja voy a utilizar la 234 de Zoeva que como veis es un clon de la de MAC con el pincel en horizontal justo por debajo de la ceja y una vez he aplicado toda la cantidad de producto lo pongo en vertical y difumino para que se integre también con la sombra marrón pues así así voy de momento no tengo lápiz negro de Nars así que utilizo un lápiz negro cualquiera este por ejemplo de Ben Nye y voy a maquillar justamente las pestañas inferiores por debajo de la línea de agua y hasta la mitad del ojo para como siempre os digo abrir un poquito la mirada y que se quede más en forma de avellana que si lo cerramos hasta el centro cierra muchísimo la mirada y ahora con este que por ejemplo es el número 15 de Nars es un pincel que es muy planito y difumina muy bien difumino bien todo ese lápiz y lo subo un poquito por el extremo y ahora con un poquito de la sombra marrón vuelvo a difuminar por encima primero primero en horizontal y después en vertical y ahora con la sombra clarita y otra vez con el de Zoeva voy a envolver un poquito todo he cogido pero nada muy poquita cantidad prácticamente lo quito todo es para difuminar y volver a integrarlo ya todo y que no nos queden cortes por esta zona de aquí fuera voy a maquillar también la línea interior superior con el lápiz negro de esa manera también se hace la mirada más intensa y voy a utilizar un lápiz que tenga así un poquito de destellito rojizo tampoco tengo de Nars que tampoco tengo tantas cosas de Nars es muy difícil un reto de esa manera es el Rock and Roll Bright de Zoeva y voy a maquillar la línea de agua de esa manera como lleva un pigmento muy rojizo queda muy bien con el marrón que el marrón de esta paleta es súper rojizo los ojos ya casi casi están tampoco tengo máscara de pestañas de Nars ni rizapestañas de Nars vaya reto más inventado que estoy haciendo rizo las pestañas con el rizapestañas de Subomura cojo bien del extremo y la máscara que voy a utilizar es mi nueva máscara favorita de pestañas es absolutamente increíble es la última que ha sacado MAC y es la en extreme dimension 3D y de verdad que es mi nueva máscara de pestañas favorita ahora vais a ver que es que es negra intensa total yo doy dos capas que esto nunca os lo cuento porque la parte de la máscara de pestañas me parece súper aburrida porque me tira ahí media hora yo doy dos capas y la primera capa la doy solamente en la raíz de las pestañas bien pegadito a la línea solo la raíz algo siempre se hace hacia la punta obviamente pero mi objetivo es dejar bien sellada la raíz de la pestaña y la segunda capa es la que ya me explayo más y entonces ya sí que estiro hacia la punta y ya voy dejando la pestaña colocada en abanico con el propio gupillón de la máscara os recomiendo totalmente esta máscara es increíble es que se ha convertido en mi máscara de pestañas favoritas fijaos un poco más y me llega a las cejas es increíble además solo la mojo una vez no vuelvo a introducirla más veces solamente con una vez me da para las dos pestañas y dos capas en cada pestaña o sea que amazing totalmente es que es espectacular es que mirad el perfil y todo es que es alucinante esa máscara de pestañas me he enamorado maquillo muy sutilmente las inferiores simplemente paso un poquito por encima el cepillo un poquito pero es que abre mucho la mirada el maquillar las inferiores también y así quedarían los ojitos cojo el pincel con el que he maquillado antes la ojera y simplemente paso un poquito por si me quedase algún residuo yo tengo la suerte de que no me suelo manchar mucho por aquí abajo y ya de paso termino de difuminar un poco así todo porque este pincel es tan agradable bueno con un lápiz marrón para cejas que tampoco tengo de Nars me tengo que replantear obviamente que esto sea el reto de Nars será el reto de casi Nars o algo así bueno utilizo el tono mahogany de Bobbi Brown y nada voy a dar un pelín de color a las cejas ya que el maquillaje de ojos es más intenso lo que hago si ir a contrapelo un poquito en esta zona de aquí sabéis que yo tengo alopecia en las cejas tengo cuatro pelos tristes y bueno lo hago al revés porque sabéis que todos los lápices de cejas tienen una pequeña cerita entonces primero lo hago al revés y de esa manera está como al revés la cera del lápiz y ahora al ir difuminando un poquito yo aprieto un poquito con el gupillón es un gupillón muy suave este es de Vendetta de hace un montón de tiempo y lo que hago es ir aplastando ya el pelito y ya lo voy dejando colocado en su sitio de esa manera como tiene cerita todos los lápices de cejas pues ya la ceja de ahí no se mueve aún así después también si queréis podéis poner un fijador y entonces ya sí que no se mueven también depende del tipo de cejas que tengáis ya que tengo tan pocas que en fin pobrecitas mías que chiquinina que son así que daría el maquillaje de ojos vamos a pasar al rostro y voy a utilizar igual también la paleta mira esta cosa usarla en plan se va a partir o algo tan chiquitita voy a empezar por los laguna voy a utilizar una bueno no iba a decir una única brocha pero no vamos a utilizar vamos a utilizar la de Nars ya que tenemos una brocha de Nars voy a empezar con con la hita para hacer el contorno con los laguna nada muy poca cantidad simplemente hago una pasadita y ya está y me voy a la zona del pómulo marco aquí un poquito toda la cantidad de producto y ahora voy a tirar hacia la comisora del labio pero solamente tiro no vuelvo es que fui a un Techniques de MAC y he aprendido un montón de trucos y os lo cuento todo seguramente el vídeo del Techniques ya habrá subido y ya pues bueno como que me he ido adaptando ahí con trucos que a mi es que me encanta aprender es que nunca hay que dejar de aprender y siempre que puedo sigo aprendiendo cosas de maquillaje y es que si vas y vuelves aquí te queda una mancha de ir volver ir volver lo que estás haciendo al ir es dejar un pegote volver pegote ir pegote volver pegote así que una vez demarcado aquí toda la cantidad de producto lo que hago es solamente ir ir hacia la comisura del labio y de esa manera me queda ya marcado el pómulo y ahora pongo la hita en posición vertical y difumino un poquito toda esta zona de aquí y así quedaría ya contorneado no sé si se aprecia la diferencia porque lo he dejado bastante sutil y ahora con la yachillo que para mi es mi falchillo falsichillo y beichillo estas cosas cojo el rosita e igualmente voy a aplicar toda la cantidad de producto aquí y voy a hacer exactamente lo mismo un poquito más por arriba por aquí abajo iría el contorno un poquito más por arriba iría el colorete y por último termino de difuminar todo en pequeños circulitos que se funda todo bien la nariz siempre se lleva una pequeña parte del colorete es inevitable lo que voy a hacer que se me ha olvidado es con la hita y un poquito de laguna darme vamos a quitar el zoom no quitar y me doy un poquito en el nacimiento del pelo y un poquito la nariz voy con una puerta pero no se nota bueno voy a pasar a los labios porque yo creo que ya estoy bueno me voy a poner un poco de iluminador que si que tengo uno de Nars voy a utilizar el Miss Liberty con la misma brechita de colorete un poquito en la zona superior del pómulo es muy purpurinoso este poquito 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 y ahora ya si los morretes lo llevaba hidratador y ahora ya a maquillarlos voy a utilizar el rom 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 porque iba a leer otra cosa rom rom an holiday que es este rosa precioso que también es de la colección de Guy Burdine esta colección la de los morretes rojos de esta colección y aquí hay los labios con este lo estoy estrenando que bonito es super cremosito me encanta el color muy bonito y ya estaría reto no conseguido porque es imposible es imposible hacerlo todo con productos de Nars Nars estoy sin peinar pero no importa porque el maquillaje de ojos es tan bonito que no importa que no estéis peinados bueno tengo pelos un poco de locatis pero bueno pues aquí veis el look realmente quería tanto estrenar mis productitos nuevos de la cole como hacer un ahumadito que no siempre hago ahumados yo que sé hago un poco de todo pero me apetecía hacer ahumados os voy a ser sincera porque esta no es mi técnica de ahumados estuvo aquí mi amiga Esther un beso Esther que cuando veas este vídeo estarás en Bilbao bueno pues ella fue a un curso con make up zone y quedamos un día y fue como te voy a enseñar como me hizo la ahumada make up zone y yo que guay entonces bueno no es exactamente como lo hace ella porque yo creo que ella es única tiene su firma yo es que la admiro muchísimo muchísimo pero no lo digo para no parecer una fan loca y esas cosas pero admiro muchísimo su trabajo y es un poco recrear un poco un poco un poco su técnica pero ya os digo que nada que ver y además no quiero no quiero recrear esa técnica porque me parece que ella es única y al final aunque ella haga las cosas a lo mejor de una manera yo soy incapaz de hacerlo de esa manera porque yo también tengo ya mi técnica mis manías y todo esto entonces como me apetecía practicar un poco el ahumado y me voy a ir y me quería maquillar pues digo bueno pues ya aprovecho y practico un poquito la técnica así que bueno veis que queda muy difuminadito y muy bonito yo creo que me lo podría haber subido incluso más un poco más pero bueno realmente a mi me gusta enmarcar la mirada muy centradita no me gusta tampoco subirme mucho que también lo aprendí en el en el techniques a subirme más los ahumados y la cuenca a subirla bastante más y no sé no me gusta a lo mejor me favorece pero como yo creo que no y al final me maquillo yo y es mi cara pues no lo hago así que bueno intentad probarlo ya os digo que el mejor pincel para hacerlo todo es el pincel de difuminar de MAC es que lo tengo un sucillo el 217 porque al circulito es como que se difumina todo súper bien yo como era un reto he utilizado el de NARS creo que tampoco me ha quedado tan mal y nada más espero que os haya gustado espero que la persona que me propuso el reto no se ría de mí por no haber cumplido el reto prueba no superada que le vamos a hacer no pasa nada y nada pues eso que un beso enorme enormísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.